Por tu fragilidad Porque eres como el viento, porque eres libertad Porque eres un misterio, fantasía y realidad Porque a tu lado todo es nuevo Por eso estoy aquí, por eso no me he ido Por eso muero por ti Porque me siento vivo con la magia que me das Cuéntame de a sol esta mañana Ilumíname esta noche con tu voz Lléname de fe esta madrugada Y que la vida nunca pierda su dolor Rompe mi rutina con un beso Dame todo lo que tú me quieras dar Dame el milagro de tus sueños Que a tu lado hoy me quisiera quedar Por tu fragilidad Porque eres lluvia y fuego Aguada y manantia Calor en el invierno Mi futuro, mi verdad Porque a tu lado todo es bueno Por eso estoy aquí, por eso no me he ido Por eso muero por ti Porque me siento vivo con la magia que me das Cuéntame de a sol esta mañana Ilumíname esta noche con tu voz Lléname de fe esta madrugada Y que la vida nunca pierda su color Dame mi rutina con un beso Y dame todo lo que tú me quieras dar Dame el milagro de tus sueños Que a tu lado hoy me quisiera quedar